Saludos, Tiempo de Igual Deporte en Canal 54 Pozo Blanco. En este lunes 24 de agosto comenzaron las ligas de fútbol nacionales este pasado fin de semana. Primera, segunda, segunda división B y tercera división con buenos resultados para los representantes cordobeses. En segunda división el Córdoba Club de Fútbol ganaba por la mínima al Real Valladolid con gol de Fidel en el minuto 79. Suma sus primeros puntos en esta carrera de regreso a la primera división. En el grupo décimo de la tercera división los representantes cordobeses puntuaron el Lucena Club Fútbol frente a un recién ascendido Guadalcacín a domicilio. Mientras el Córdoba B ganaba por cero goles a dos a la Lebrijana con goles de Esteve y nuestro paisano de Villanueva del Duque, Sebas Moyano. El Córdoba B arranca la liga en puestos de promoción de ascenso, cuarto con tres puntos, decimocuarto es el equipo aracelitano con uno. En primera división ganó el Barça, empató el Madrid, ganó el Atlético de Madrid, pero nosotros nos quedamos con el debut en primera división de un jugador que formó parte del cruce postivo Pozo Blanco en la temporada 2010-2011. El defensa central Antonio Raillo. Raillo fue uno de los protagonistas de la victoria del Real Club Deportivo Español 1-0, gol de Salva Sevilla, frente al Getafe. Raillo jugó todo el partido a un buen nivel. Raillo llegó al Español B la temporada 2013-2014 y el buen trabajo realizado en el filial la pasada temporada ha motivado que este año le cursen la ficha con el primer equipo. A Barcelona llegó procedente del Córdoba B, donde jugó la temporada 2012-2013. Antes lo hizo en el Club Deportivo Pozo Blanco, la 2010-2011, de la mano de Rafa Verge. Enhorabuena a Antonio Raillo por su debut con el Real Club Deportivo Español en esta primera división y suerte para lo que resta de temporada. Todos nos haremos un poquito pericos esta temporada 2015-2016. Bajamos algunos peldaños, hablamos de lo más cercano, lo más nuestro y lo hacemos concretamente de ese tercer partido o mini partido que disputó el Club Deportivo Pozo Blanco el pasado sábado en el campo municipal Nuestra Señora de la Peña de Añora. Digo mini partido porque solo se jugaron 40 minutos, el resultado 0-6, que lo dice absolutamente todo. El Club Deportivo Pozo Blanco jugaba su tercer partido de pretemporada el pasado sábado en Añora, un encuentro descafeinado, ya que el Club Deportivo Añora solo presentó a 10 jugadores. El encuentro comenzó con varios minutos de retraso y fue el Club Deportivo Pozo Blanco el que tomó la iniciativa en el juego. Así en el primer minuto hay este lanzamiento de falta de Antonio Carlos que se marcha fuera. Un minuto más tarde llegaba la primera ocasión de Miguel El Ruiz a centro de Charaf. El remate del ariete se marchó fuera. La segunda oportunidad del delantero pozolomense no la desaprovechó y en el minuto 3, una jugada que inicia Alberto para Iván, el juvenil, mete este balón a Miguel Ruiz que no perdona, anotando el 0-1. Lo intentó también el Club Deportivo Pozo Blanco desde lejos. En el 5, Jesús de Yergo, su lanzamiento se marchó arriba. Un minuto más tarde hay esta vaselina de Antonio Sancho que saca un defensa bajo palo. Que llegara el segundo gol era cuestión de tiempo. Este llegó a balón parado en el minuto 7 en esta falta que vota Alberto Fernández. El partido era un monólogo absoluto del Club Deportivo Pozo Blanco. Y en el minuto 10, segundo lanzamiento desde fuera del área de Jesús Yergo, en esta ocasión sí, consigue transformar el tercero. En el minuto 15, hay un saque de esquina que votó Jesús Yergo y que cabecea Sancho excesivamente cruzado. Hasta el minuto 18, no cruzó la medular el equipo noriego con este contraataque que culmina Santiago, con un remate con la testa y que para sin problemas Ángel Arevalo. En el minuto 21, nueva falta que vota Alberto Fernández y buena estirada de Gómez, que manda el balón a córner. Tras el saque de esquina, que lo saca en cortito Jesús Yergo, deja para Ángel García, que pone el balón en la área pequeña, donde de cabeza remata al fondo de la red Antonio Carlos. En el minuto 28, llegaba el 0-5. El balón le llega a Miguel Ruiz, que de vaselina bate de nuevo al portero del Club Deportivo Añora. A la media hora de juego, llegaba este disparo lejano del Club Deportivo Añora sin consecuencias. Jesús Yergo buscó su segundo gol, con otro lanzamiento desde fuera del área, que despejó el portero. Y en el minuto 39, llegaba al 0-6 definitivo. Una jugada de Iván, que pasó a Jesús Yergo, banda derecha, que centra para que Antonio Sancho convirtiera, anotándose su cuarto gol en esta pretemporada. Transcurría el minuto 40, cuando el colegiado del encuentro, caballero, caballero, Francisco José, decretaba el final de la primera parte. Una vez cumplido el tiempo reglamentario de descanso, y pasados algunos minutos, nos notificaban que no se iba a jugar la segunda parte, a petición del Club Deportivo Añora. Con lo que este mini partido se dio por finalizado con ese marcador 0-6 que le comentábamos. Mario Rojas no quiso desaprovechar el resto de la tarde-noche y montó un partidillo de Fútbol 7 para así completar la jornada de trabajo. El técnico pozalbense jugó con Ángel en portería, Xará, Feli Leal, Antonio Carlos Ángel García, Alberto Fernández Iván, Pedro Jesús, Sancho, Miguel Ruiz y Jesús Yergo. La convocatoria se completó con Isma, Pedro Gañán, Porte Suplente, Pedro Gallego, El Juvenil, Elu y Valentín. El hábito del encuentro fue Francisco José Caballero Caballero, auxiliado en las bandas por los hermanos Radar Arroyo, José Luis y Víctor, que mostró cartulina amarilla al local José Manuel. Los goles es 0-1, minuto 3 Miguel Ruiz, 0-2, 7 Alberto Fernández, el 0-3, minuto 10 Jesús Yergo, 0-4 en el 21 Antonio Carlos, 0-5 en el 28 Miguel Ruiz y 0-6 en el 39 Antonio Sancho. Poquito público en el municipal de Añora que optaron en esta ocasión por el musical del Rey León en la antesala de la ferie fiestas de Añora. A la conclusión del entrenamiento post-minipartido hablábamos con el técnico del equipo pozolobense, Mario Rojas, que nos hablaba esto en torno a este partido. Sí, una pena que estos partidos, ya lo sabemos todos también, que tenemos un montón de problemas para confeccionar partidos en pretemporal por aquí por nuestra zona. Son equipos todos de inferiores categorías, el cual empiezan a entrenar muy tarde y siempre pasa esto, ¿no? O vas a jugar con equipos donde no están preparados, donde te sirven de poco, pero bueno, hoy quizás ya también ha sido el colmo del colmo, ¿no? Donde no se presentan a jugar más que 10 jugadores y esta historia y, bueno, hay que pasar página, pasar de esto cuanto antes, motivar a los chavales otra vez para que tenemos otro partido complicado el viernes, que nos va a venir bien de pretemporada contra un equipo de nuestra categoría, un equipo fuerte, donde tenemos que empezar a trabajar ya cosas más intensas y el tema también de estrategia y, bueno, tampoco voy a valorar mucho hoy el tema, son cosas que pasan. La verdad que agradecer también al presidente de Añora que se ha aportado, se ha volcado con nosotros, lo que pasa que, bueno, estas cosas pasan y cuando no tienes planificadas unas historias, pues, suele pasar en los pueblos estas cosas, ¿no? Varios eran los movimientos, esquemas que quería poner en práctica el técnico pozolvense en el partido del pasado sábado en Añora. Algunas cosas se hizo en ataque, nada en defensa, porque prácticamente los defensas y el portero fueron meros espectadores en el partido del sábado. Sí, y la verdad que nosotros veníamos preparados también a probar a la gente nueva con Iván también, un chaval de la base, de juvenil, que tiene buenas maneras, buenas condiciones y un chaval que podemos probarlo en la media punta, sabemos que es uno de los puestos. Ha sido más castigado, ¿eh? Es que mal ha andado. Es un chaval que es muy individualista en esa zona y en esa zona hay que tener cuidado, hay que soltar pronto el balón porque si no se va a llevar muchas entradas fuertes. Pero, y bueno, un jugador que me está gustando mucho, el trabajo que está haciendo y eso, intentar confeccionar puestos que nos están costando un poco más, darle cancha a la gente que ha trabajado menos en pretemporal, casos de Charac, casos de Antonio Carlos, de gente que ha trabajado menos y, bueno, esperar el tema. Hoy, entre una de las novedades, he visto sacar los córneres a Jesús Yerbo. Sí, una cosa que estábamos valorando también, tenemos problemas muchas veces en el balance defensivo, a balón parado, donde nos cogen siempre muchas veces en contraataque, ¿no? Y a lo mejor puede pasar por eso, ¿no? De que Alberto es un jugador que tapa muy bien su zona, que está muy bien siempre equilibrado en su sitio y, bueno, estamos probando eso. Cuando esté jugando Isma también le puede sacar piernas a cambiar, vamos a ver, ¿no? Eso es una cosa que tenemos buena, que tenemos buenos lanzadores y, bueno, intentaremos hacer cosas nuevas. Esta semana ya empezamos con la estrategia fuerte para ir preparando ya balón parado tanto en defensa como en ataque y, bueno, vamos a ver cómo podemos desarrollarlo porque la verdad que tenemos buenos lanzadores, tenemos gente rematadora, gente defensiva y yo creo que es una de las facetas buenas que tenemos que trabajar este año y trabajarlo bien porque creo que nos puede dar mucho. El del sábado fue el tercer compromiso de pretemporada, solo quedan dos ya para finalizar la misma. El próximo viernes a las nueve y media en el Polideportivo Municipal, el trofeo de la Peña del Real Madrid, llega el Saler de Puente Genil de nuestro paisano Juanmi Puente Nueva, equipo recién ascendido a esta primera andaluza y el domingo en Casas Blancas frente al Peñarroya, un equipo que está todavía en construcción. Era buen momento para hacer un balance de lo que llevábamos de pretemporada del Ecuador de este curso 2015-2016 y la verdad es que el técnico del equipo pozalmense no estaba demasiado contento por la confección de la pretemporada y por el nivel de los rivales a día de hoy. Bueno, suele pasar en nuestra zona esto cuando no te quieras desplazar a sitios complicados de 150 kilómetros, de 100 kilómetros vas a jugar porque vale un costo, vale un dinero y sabes que cuando juegas con equipos de esta zona te puede pasar esto porque allá no están trabajados. Si es cierto que de los tres años que llevo en el club ahora aquí trabajando, creo que es la peor pretemporada en el aspecto, digamos, de partido. El partido es planificación y bueno, queremos coger equipos de aquí cerca y es complicado. Entonces es una cosa que había que valorar, haberla valorado antes y bueno, son fallos que se cometen. Estamos aquí para intentar corregirlos y rectificarlos y sí es cierto que en ese aspecto estoy un poco disgustado porque le falta rodamiento al equipo y bueno, esperemos que estas dos semanas que nos quedan para la competición, digamos, estas tres semanas, nos quedan dos semanas y la del partido y tal y bueno, sí, pero tenemos que confeccionarlo bien, tenemos que trabajar fuerte estas dos semanas y ojalá estos dos partidos que nos quedan, Puente Gení y Peñarro ya, pues vayamos cogiendo más o menos el once que podamos sacar de definitivo y bueno, vamos a seguir trabajando con toda la ilusión. La temporada pasada, a estas alturas, se habían celebrado ya cinco encuentros de pretemporada. Volviendo al partido del pasado sábado, no fue el mejor para valorar la evolución de algunos jugadores. Bueno, es difícil cuando no compites, cuando no juegas partidos, ¿no? Cuando estás siempre entrenando y no hay competición, no hay partidos para valorar muchas cosas, pues siempre es difícil, ¿no? Pero bueno, el ritmo de entrenamiento alto, el ritmo de competición en lo que hemos jugado también nos ha venido bastante bien y bueno, lo importante es que tenemos una partida corta y tenemos que meter gente y lo bueno es que tenemos prácticamente gente donde puede jugar andar a tres puestos y yo creo que eso también nos va a dar una competitividad que tenemos que aprovecharla, ¿no? Y en base a eso es lo que tenemos que seguir trabajando. El técnico pozalbense nos relataba el planning de esta penúltima semana de pretemporada con dos encuentros en el horizonte de fin de semana. Está claro cuando hoy tienes pensado trabajar con mucha gente los 90 minutos que ha jugado menos o que ha entrenado menos y tienes jugadores donde ibas a darle 40 minutos, 45 minutos, pues tiene una planificación un poco hecha y la verdad que esto pues trastoca un poco, ¿no? Pero bueno, no somos profesionales, sabemos que tenemos que adaptarnos a lo que hay, ¿no? Y en principio vamos a entrenar el lunes, martes y miércoles, descansaremos jueves, viernes tenemos partidos y luego jugaremos el otro partido el domingo, ¿no? Y luego ya la otra semana que es de competición pues entrenaremos los cuatro días y nada, trabajaremos intentar la segunda jugada, trabajaremos estrategias, trabajaremos X fundamentos de posición y sobre eso va a estar todo el trabajo. De lo positivo de esta pretemporada quizás sea que no ha habido lesionados, salvo el tema de Sebi, por el momento, están respetando la lesión a los jugadores blanquillos. Sí, creo que es una cosa que hemos trabajado mucho antes de empezar. ¿Has tenido esa suerte otros años? Antes de empezar, estamos trabajando mucho más prevención de pubis, más prevención de propio efectivo también, ¿no? Y todo ese trabajo que estamos haciendo semanalmente y diariamente de ese trabajo preventivo creo que nos está viniendo bastante bien, ¿no? Y bueno, también tenemos un hándicap en nuestro campo que ahora en verano está muy duro, ¿no? Porque se rega siempre por las noches y bueno, tenemos que tener cuidado con ese tema. Estamos también fortaleciendo lo que es mucho el plan de rodillas y de todo ese tema y de prevención de pubis y bueno, yo creo que eso nos va a venir bastante bien para la lesión. Vamos ahora con nuestro habitual repaso a los marcadores de encuentros de pretemporada en esta primera Andaluz. Han sido varios los equipos que han tenido compromisos este pasado fin de semana ultimando ya la puesta a punto para el inminente arranque liguero el próximo 6 de septiembre. Así el Atlético Villanueva, primer rival del Club Deportivo Pozo Blanco en la Liga, ganaba en el nuevo estadio municipal de Villanueva por tres goles a uno a un Peñarroya que sigue en construcción, anotaron por el equipo Jarote, Paleta, Chiqui y Pistacho. El gol del equipo minero lo anotaba Manu. Uno de los recién ascendidos a primera Andaluza, el Montalmeño, empataba a dos con el Écija. Los goles del equipo cordobés lo anotó Cristóbal. La peña deportiva rociera no pasó del empate a cero frente al Bellavista a domicilio y el San José de la Rinconada perdía por cero goles a dos frente al Atlético Cortegana. El Club Deportivo Pedrera empataba a dos frente al Sevilla C y el Pilas no pasaba del empate a uno frente al Huévar Onubense. La Barrera empataba a uno con el Coronil y por último el Ciudad de Lucena también empataba a uno con una selección de la Liga Local de Lucena. El Independient Football Club. El recreativo de Pozo Blanco de Arsenio Fernández perdía 1-2 el pasado sábado en la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial frente al Espeleño B en su segundo partido de pretemporada. Y los equipos de base del Club Deportivo Pozo Blanco jugaron también sus primeros encuentros en estas pretemporadas 15-16 este pasado fin de semana. En categoría infantil, como saben, hay dos equipos. Uno de ellos perdía con el Seneca y el A ganaba al Atlético Villanueva por dos en goles a cero. Por su parte, el equipo cadete ganaba también al Atlético Villanueva 7-0 y los juveniles empataban con el equipo Jarote. Esta semana habrá devolución de visita en Villanueva de Córdoba. Y terminamos este ratito que hemos dedicado al mundo del fútbol con los calendarios de la Segunda Andaluza Senior y la Segunda Andaluza Juvenil. La delegación cordobesa de la Real Federación Andaluza de Fútbol hacía público el pasado viernes los calendarios de la Segunda Andaluza Senior y la Segunda Andaluza Juvenil. En la Segunda Andaluza Senior, la liga comienza el próximo 13 de septiembre y finaliza el 1 de mayo. El Recreativo de Pozo Blanco debuta como local frente a la Almedirilla. Al completo, la primera jornada, Fútbol Base Bujalance Almodóvar del Río, Las Palmeras Alcolea Los Ángeles, Montilla y Gabrense, Cañete, Hornachuelos, El Higuerón Fray Albino, Ciudad Jardín, La Carlota y Atlético Espeleño B, Villa del Río. La segunda jornada, el equipo de Arsenio viaja hasta Almodóvar, descendido de la primera andaluza. El partido de feria lo juega frente al Atlético Espeleño B en la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial. Posteriormente viaja hasta Alcolea, recibe al Ciudad Jardín, viaja a Cabra, recibe a Liguerón, después viaja hasta Hornachuelos. En la novena jornada recibe al Cañete, juega en nuestra capital en la décima jornada frente al Fray Albino, recibe al Montilla, va a La Carlota, tiene dos jornadas consecutivas, la decimotercera y la decimocuarta, recibe respectivamente a Las Palmeras y al Villar del Río, cerrando la primera vuelta del campeonato en Bujalance, coincidiendo con las vacaciones de Navidad. La Liga se reanuda el 10 de enero en Almedinilla y concluye, como comentábamos anteriormente, el 1 de mayo, la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial Recreativo de Pozo Blanco, Bujalance. Por su parte, el equipo juvenil del Club Deportivo Pozo Blanco, que dirige Alberto Fernández, comienza también en La Liga, el próximo 13 de septiembre, concluyendo el 1 de mayo. El calendario caprichoso ha querido que se enfrenten los eternos rivales en el nuevo municipal de Villanueva de Córdoba, Atlético Villanueva Club Deportivo Pozo Blanco. El debut como local, el equipo pozolvense será frente al Peñarroya, el día 20, y el partido de feria será nuestra capital, en el Parque Cruz Conde. Después el equipo pozolvense recibirá a la Rambla, viajará a Córdoba a medirse al Deportivo, recibe al Puente Genil, después juega frente al Seneca, nuestra capital, recibe al Don Bosco, viaja a la Pá de Mar, dos jornadas consecutivas, la décima y undécima, recibiendo en la Ciudad Deportiva al Villafranca y al Castro del Río. Viajará después al Modóvar, recibe al Lucena, viaja a Montilla y cierra la primera vuelta el 20 de diciembre en Casa Blanca, frente al Estadio Casa Blanca de Fernanúñez. Parón por Navidad, la Liga se reanuda, el 10 de enero del 2016, con un club deportivo Pozo Blanco, Atlético Villanueva, y termina jugando a domicilio en Fernanúñez, el equipo pozolvense, jornada trigésima, del 1 de mayo del 2016. Poco a poco, están viendo la luz, los calendarios de las categorías base del fútbol cordobés, por parte de la delegación cordobesa de la Federación Andaluza de Fútbol. Esta semana se espera conocer los calendarios de lo que antes era la primera provincial, ahora tercera andaluza. Cambiamos de deporte, seguimos en pretemporada y hablamos ahora de balonmano, el pasado sábado, el equipo senior A y el B del club balonmano Pozo Blanco jugaron su primer partido de pretemporada. El partido terminó con victoria del senior A35-20, frente a su filial, que le plantó cara y de qué manera en la segunda parte, donde firmaron un empate a 13. El próximo sábado, jugarán en nuestra capital, frente al balonmano Lasalle, que será el segundo partido de pretemporada de los chicos que prepara Pepe Eduardo Córdoba. Y esta semana, concretamente el miércoles y el jueves, la piscina municipal acogerá la novena edición del trofeo de Waterpolo, que organiza el Club Natación Pozo Blanco con la colaboración de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de nuestra ciudad y la Federación Andaluza de Natación. Habrá trofeos y premios en metálico para los primeros clasificados. Hablamos ahora de la 37ª edición del triatlón Califas de Hierro, que se ha celebrado este pasado fin de semana en Posada y donde ha participado el Club Triatlón Albayú de nuestra ciudad con 11 triatletas. A saber, Juan José Ruiz García, que ha hecho el triatlón en largo y el resto de los triatletas del Club Albayú, la modalidad de sprint, que han sido Juan Diego Cabrera Martínez, Juan Sebastián García Cantador, Francisco López García, José García Salamanca, Sebastián Puertas, Israel García García, Marcelino Dueñas Olmo, Carlos Blanco Ruiz y José Domingo García Álvarez, mejor clasificado en el puesto 53 de la general. Posadas acogió la 27ª edición del triatlón Califa de Hierro en la que se impuso el malagueño Ignacio González, que dominó la prueba desde el primer sector y que acabaría con un tiempo de 59 minutos 53 segundos. La segunda plaza fue para Samer Alsa a 27 segundos, tras lograr superar a Camilo Puertas, que llegó a 43 segundos del ganador. En categoría femenina el triunfo fue para Rocío Molas, que invirtió un tiempo de 1 hora 10 minutos 18 segundos por delante de Natalia Fischer e Irene Cabrera. Al mismo tiempo se disputó una nueva edición del Calima Desafío Posada, en el que el ganador en categoría masculina fue Andrés Karnevali, por delante de Ramón Vallés y Emilio López, mientras que en fémina primera fue Beatriz Jiménez, seguida de Nerea Shevarría y Mari Cruz Palma. Unos 700 deportistas participaron en ambas pruebas, el grueso de ellos unos 500 en el triatlón Califas de Hierro, que se disputó en la modalidad Spring, donde participaron, como hemos comentado antes, 10 de los 11 triatletas del Club Albayus Pozo Blanco, 750 metros a nado, 20 kilómetros en bicicleta y 5 a pie, en tanto que los 200 que optaron por el Calima, caso de nuestro paisano Juan José Ruiz García, tuvieron que recorrer 1.900 metros a nado, 90 kilómetros en bicicleta y 21 kilómetros a pie. Ahí es nada.